Muy buenas a todos Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un unbox de la película de la Bella y la Bestia 2017, la versión de acción real del clásico de 1991 en su edición Steelbook con Blu-ray 2D y 3D. Vamos a ver cuáles son sus contenidos y cómo es su diseño. ¡Comenzamos! Vamos a empezar con el típico cartón Disney, aquí lo veis, pone en la Bella y la Bestia Blu-ray 3D más Blu-ray. Estos cartorcitos sí que los guardo porque la verdad es que no molestan nada para ponerlos, los papeles sí que los tiro. Aquí tenemos unas cuantas imágenes sobre la película, la sinopsis y vamos a lo que más nos interesa que es esto de aquí. El contenido extra, tenemos dos discos, el Blu-ray 3D con altísima definición de imagen y sonido Disney y después tenemos la película en Blu-ray con contenido extra. Tenemos la película, reproducir película con obertura y película con sinalo. En cuanto al contenido extra tenemos la lectura del guión encantado, las mujeres de la Bella y la Bestia, de la canción a la pantalla, canción extendida, escenas eliminadas, un momento único con Celine Dion, el videoclip, selección de canciones Disney. En cuanto a idiomas tenemos un inglés DTS HD High Resolution 5.1, castellano e italiano DTS Dolby Surround 5.1 y un portugués Dolby Digital 5.1. Vamos a mostrar ahora el Steelbook. Pues aquí tenemos la portada del Steelbook de La Bella y la Bestia. Como podéis observar tenemos la mítica flor mágica. Todo es en mate salvo la flor que es en brillo para hacerla destacar un poquito. La verdad es que ese detalle queda bastante bien. El Steelbook es bastante chulo, en persona es bastante mejor que lo que se pueda ver aquí. Después tenemos el lomo típico de Disney. Os lo muestro así porque ahí veis que tenemos los personajes. No aparece ni Bella ni Bestia, pero aparecen los objetos del castillo. Está editada por Disney, como ya hemos dicho. Y en la parte trasera los protagonistas sí son la Bella y la Bestia. Ahí los podéis ver. Esta parte trasera es toda en brillo. Vamos a abrir el Steelbook. Y así veis como queda al completo. Ahí tenéis la rosa con mate y la rosita solamente en brillo. Y después tenéis la contraportada en brillo con la Bella y con la Bestia. En la parte interior pues tenemos al resto de personajes del castillo. Ahí los podéis ver. Vamos a ver ahora los discos. Este es el disco 3D. Seguirá fiado en gris por una parte. Y con Bella y Bestia en el otro. Y luego tenemos el disco 2D. Seguirá fiado horriblemente, como siempre, solamente en azul. Un disco que siempre afea este tipo de ediciones. Pero por lo demás, bastante, bastante bien. Ahora os voy a dejar con una imagen del menú y con capturas de imagen. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el unbox de La Bella y la Bestia, la versión de 2017 en Steelbook, Blu-ray 2D y 3D. También durante el vídeo habréis podido ver un enlace hacia la crítica de esta película. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!